Vamos a hablar de Jackie, película dirigida por Pablo Larraín, un director que ya se encargó de otra biografía, la de Pablo Neruda en aquella película Neruda. Que se encarga de mostrarnos, gracias a la interpretación maravillosa de Natalie Portman que da vida a esta Jackie Kennedy, y los días o que ocurrió tras la muerte o el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas, Texas en el año 1963, a través de una entrevista con el personaje interpretado por Billy Crudup, que hace de un periodista de la revista Life, creo que era, en el año 1963, entrevista a Jackie Kennedy y conoceremos lo que tuvo que soportar, lo que sufrió, lo que llevó por dentro esa enigmática mujer que está impresionantemente bien interpretada por Natalie Portman, me quito el sombrero ante lo hecho por Natalie Portman, se le han perfilado las cejas, se le ha puesto una peluca, porque es que tú ves posteriormente ese tour que dio Jackie Kennedy en la Casa Blanca y es que clava Natalie Portman, la manera de moverse, la manera de poner las manos, cómo levanta las cejas, cómo sonríe, porque yo estaba viendo la pelicula y decía, está un poquito sobreactuada, para nada, está espectacular, Billy Crudup también está bien como ese periodista, tenemos a John Hart en su último papel, que Dios le bendiga, descanse en paz, el mítico Kane de la película de 79 de Ridley Scott Alien, tenemos una pelicula que a nivel técnico es una gozada, la banda sonora, el vestuario, el diseño de producción, los interiores de la Casa Blanca, la manera de combinar escenas grabadas en su día en el año 1963 o 61 con lo hecho para esta película, no sabes qué es actual y qué es pasado, tenemos también a Peter Sasgard como Bobby Kennedy, que también fue asesinado posteriormente, que hace un buen trabajo en esta película, Peter Sasgard, le tuvimos hace nada en Los Siete Magníficos, en la película de Anton Fuqua, ya digo que a nivel técnico es maravillosa, los planos, tienen un toque a las películas de Darren Aronofsky, estas películas en las que lo visual está muy potenciado, también la banda sonora, escenas en las que apenas tenemos diálogos y las imágenes hablan por sí solas, un poco como en el árbol de la vida, la película de Malick. ¿Qué más cosas? Bueno, tenemos una paleta de colores interesantes, con ese vestuario, esos colores del vestido de Jackie Kennedy cuando asesinaron a su marido, ese mítico vestido rosa manchado de sangre, imágenes o momentos para el recuerdo, el del asesinato con esa toma del coche por encima, esos planos sensacionales, la interpretación de Natalie Portman enfrente de ese espejo limpiándose la sangre, el momentazo con el tema sonoro, esa canción Camelot, que simboliza, bueno, lo que sentía la familia o John Fitzgerald Kennedy al ser presidente de los Estados Unidos. Él ponía ese disco todas las noches y se sentía como en Camelot, su reino. Bueno, pues esta mujer tuvo que hacer frente a la muerte de su marido y a pesar de que le había sido infiel tantas veces dio la cara por su marido, quiso que se hiciese un maravilloso, épico, monumental funeral encabezado por ella con ese velo, esas imágenes, esa toma desde abajo con esta mujer tan inquietante, tan, bueno, estaría medicada, tendría su trauma, hay que ver cómo ella se encarga de todo, cómo le echa dos huevos, cómo dio la cara por los Estados Unidos y por eso todo el mundo tiene un magnífico recuerdo de Jackie Kennedy o Jacqueline Onassis. Se hace un poquito pesada, no es una película recomendable para todos los espectadores porque es un tanto lenta, con esa banda sonora tan especial que a lo mejor nos puede gustar, pero sinceramente a nivel general es una película para mí notable, a la que yo le voy a dar un 7. No sé si se llevará el Oscar Natalie Portman o si se lo llevará en Mastón, pero este año la categoría de Mejor Actriz o el premio a Mejor Actriz está muy reñido. Así que nada, dejarme vuestros comentarios en la caja de comentarios a ver si ese temazo de Camelot, cuando veáis esta película no lo buscáis en YouTube para volverlo a oír. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!